Las clases se van a dictar en el IPED 26 Juan Filloy, el barrio Alverde, Belisario Rodan y Pedro Goyena. El año pasado comenzó como instalación del aire acondicionado y este año le vamos a dar un plus, que va a ser instalación y reparación de aire acondicionado, cosa que las personas tengan una fuente más de trabajo para poder, no es cierto, cuando lo instalen o reparar, hacer un service. ¿Qué cantidad de inscriptos hay? ¿Hay alguno que haya hecho este taller el año pasado? Sí, mira, como hemos hablado con los chicos de la universidad, superó las expectativas, muchísima gente notada. ¿Cómo va a ser la modalidad de trabajo? ¿Se van a dividir en comisiones? ¿Va a estar todo el grupo junto? Sí, mira, va a ser durante toda la semana. Electricidad inicial, lunes y martes en cuatro comisiones. Y instalación y reparación de aire acondicionado, miércoles y jueves también en cuatro comisiones. Porque debido a la gran cantidad de inscriptos, no se puede dictar el curso a mucha gente, como lleva mucha parte práctica, tiene que ser un número reducido. Entonces se dividen en comisiones. ¿Cuál es la demanda de los alumnos que se inscriben en estos talleres? ¿Tienen esa necesidad de tener un oficio para la salida laboral? Sí, evidentemente. Como hablamos el año pasado, hay una gran caída de los oficios. Oficios básicos. La bañilería, electricidad, herrería. Entonces esa demanda hace que, aparte de la situación económica, le dé un plus para estudiar, tener un certificado que le brinda la universidad, bueno, para poder desarrollarse laboralmente. Incluso aquel que tenga un poco de idea de instalación puede ampliar conocimiento con reparación, refiriéndome a aire acondicionado. Y como profesor, ¿qué es su segundo año en el programa de Universidad Barrial? ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Cómo le fue el año pasado? ¿Y cuáles son sus expectativas para este ciclo lectivo? Mira, la experiencia fue maravillosa. Hablo del año pasado. Fue muy hermoso porque ver gente mayor, llegar a la universidad, emocionarse por recibir un certificado. Y bueno, y la capacidad como yo te digo, encontrar en la calle a diario, porque uno circula, trabaja. Y bueno, que nos digan, che, mira, lo que vos me enseñaste, me sirvió. Armamos grupos de WhatsApp para hacer un seguimiento, incluso para sacarnos dudas. Llaman y dicen, mira, estoy haciendo esto, qué es lo que va, qué es lo que no va. Una satisfacción hermosa. Hay una gran expectativa, como siempre. Llaman y dicen, mira, lo que va, qué es lo que va, qué es lo que va a hacer.